bienvenidos y hoy te vamos a tratar como cambiar tiempo de bloqueo en xiaomi 13 abrimos aplicación ajustes aquí un poquito bajamos la lista abrimos pestaña pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo aquí comemos la tercera opción susprender pulsamos aquí y aquí podemos elegir cuántos minutos queremos que no se apaga nuestro celular y por ejemplo ponemos aquí 10 minutos para seleccionar su elección solamente salimos aquí a pie izquierda y esto no espero ver este vídeo dejar un gusto en comentario hasta la próxima no